El próximo 20 de julio, la Policía Metropolitana de Valledupar realizará el desfile de Esperanza, una pasarela canina para denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable. En un esfuerzo por proteger los derechos de los animales, la Policía Metropolitana de Valledupar, junto con el personal de derechos humanos, la seccional de carabineros y su grupo de protección ambiental, llevó a cabo un emocionante rescate de caninos en estado de abandono. Este conmovedor evento tuvo lugar en los diversos barrios de la ciudad durante patrullajes urbanos y rurales. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, enfatizó la importancia de preservar la integridad de estos seres vivos en cumplimiento de la Ley 1774 del 2016. La Policía Metropolitana de Valledupar, en el marco de la protección de los derechos de los animales, realiza una jornada de rescate a perritos que se encontraban en estado de abandono. Los invitamos este 20 de julio a nuestra jornada de adopción durante el desfile. La Policía Metropolitana de Valledupar promueve la adopción y tenencia responsable de las mascotas. El próximo 20 de julio se llevará a cabo el desfile de Esperanza, una pasarela canina con un propósito noble, denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.